¿Qué es lo primero que se te viene a la mente en pleno año 2024 cuando mencionamos la palabra genocidio? Claramente es lo que está haciendo Israel en Gaza y que a pesar de que lleva más de 31 mil muertos, personas inocentes que en su mayoría son mujeres, niños y ancianos, a pesar de ver imágenes tan dantescas de hombres lamentando la muerte de sus familias completas, a pesar de ver ataques a hospitales, todavía la comunidad internacional no se atreva a dar un paso adelante y condenar enérgicamente lo que estamos viendo en pleno siglo XXI, que solamente es comparable con el genocidio nazi contra los judíos. Pareciera que se quiere repetir la misma historia o pareciera que incluso se quiere renovar las imágenes en blanco y negro y ponerlas a color o quizás se quiera actualizar las armas que utilizaron los nazis en esos momentos contra los judíos en campos de concentración se quisieran actualizar con el pueblo de Palestina. Cosas como estas vamos a hablar en este episodio. Bienvenidos a mi zona, bienvenidos a mi podcast. Imágenes como estas se repiten a diario en Gaza. Padres llorando la muerte de sus esposas, de sus hijos, de sus familias enteras por el único delito de estar en una casa que era blanco del ejército de Israel. Blanco que incluso es mostrado al mundo como un hogar de terroristas, pero al final eran personas trabajadoras que en nada tenían que ver con grupos terroristas, no estaban involucrados en hechos políticos ni en movimientos políticos. Pero simplemente el delito, el peligro era vivir en Gaza. Muchísimas familias han dejado simplemente de existir, han desaparecido por completo. Gaza no es la misma que era hace 10, 15 años, no es la misma hoy. Es prácticamente un territorio que después que pase todo este genocidio, si es que en algún momento llega a pasar, va a quedar como un campo, probablemente como he escuchado en muchas conversaciones, un campo santo, un campo en el cual murieron una gran cantidad de personas. Hasta los momentos están más de 31 mil personas muertas. Y pudiéramos hablar de una cifra de 31 mil, pudiéramos pensar que es mucho o es poco para lo que ha pasado en Gaza, pero el simple hecho de ir más allá de los 31 mil muertos y verlos cada uno, nos vamos a encontrar con bebés de dos, tres días, de dos meses, de tres meses, con niños de cuatro años, de cinco años, con mujeres, madres que murieron dando teta, por así decirlo, por madres que murieron abrazados a sus hijos, por padres que murieron abrazados a su familia, por ancianos que no les dio tiempo de salir de sus casas, porque estos ataques no son avisados. Estos ataques es, estás en tu casa, como pasa en cualquier guerra, estás en tu casa, te queda una bomba y listo. Hasta allí. Esto es lo que está sucediendo en Gaza hoy en día. Y pudiéramos decir, o pudiéramos incluso preguntarnos qué está haciendo la comunidad internacional referente a este tema. La comunidad internacional, y podemos desglosarlo en países, en círculos de países, en movimiento de países, han condenado el genocidio israelí. Hace poco, el gobierno de Francia exigía al gobierno de Israel cesar el genocidio en Gaza. Pero se limitan a hablar de genocidio, siguen hablando de ataques, como si fueran simples ataques contra grupos terroristas. Y cuando mencionaba en la introducción de que han acabado incluso con hospitales, han acabado con hospitales con pacientes adentro. Hay dos hospitales de los principales en Gaza que atendían a muchas personas, muchos heridos. Fueron atacados a principios de año y no hubo ningún tipo de respuesta por la comunidad internacional. Algún tipo de respuesta que debería ir más allá de un comunicado. Y es llevado a la ONU. Antes de que pregunten, ¿y dónde está la ONU? El papel de la ONU en este tipo de conflictos debería ser el de mediar y el de hacer el esfuerzo suficiente para que este tipo de genocidios llegue a su fin. Porque fue la razón por la cual fue creada después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Creada en su momento como Liga de Naciones. Uno de los objetivos que tuvo la ONU es de impedir que vuelva otra vez a generarse conflictos en el mundo. Y prácticamente todos los países están dentro de la organización. Pero a pesar de eso, existe algo que es llamado el derecho a veto. Que son los que tienen el poder, por así decirlo, los países, las principales potencias del mundo. Y por qué menciono el derecho a veto, por qué incluso mencionamos el Consejo de Seguridad. Y por qué tenemos que mencionar a la ONU. Porque más allá de ser una organización que debe velar por la paz mundial. Es una organización que el día 20 de febrero, por tercera vez, emite una resolución en la cual todos los países, esto uno, emiten esa declaración en la cual le exigen a Israel, disculpen por equivocarme anterior, le exigen a Israel que cese el fuego en Gaza. Y cuando menciono ese único país que fue el único que evitó, que fue el único que votó a favor de esta resolución, este país es Estados Unidos. Que por ser considerado una potencia militar, emitió el derecho, o emitió el voto de veto. Es decir, ninguna resolución puede darse por el derecho a veto que tiene Estados Unidos. Y sigue el genocidio. Pero mientras Estados Unidos tiene esta posición en la ONU, hablamos de las dos caras de la moneda. O las dos caras que puede tener un imperio que ha sido parte de este genocidio desde principios en que se dio este conflicto. Estados Unidos, mientras vota en contra de que se cese el fuego o de que se llegue a algún tipo de solución humanitaria en Gaza, Estados Unidos manda un avión militar con ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria que claramente el pueblo de Gaza va a agradecer, va a correr a tomar, porque al no tener ningún tipo de alimento, al no tener agua, al no tener electricidad, al ser sometidos a uno de los peores bloqueos, porque además de ser atacados, bombardeados, acabados como zona, Israel también impide que llegue la ayuda humanitaria. Y las pocas ayudas humanitarias que han llegado a Israel llegan porque la comunidad internacional, países que ni siquiera son aliados a Palestina, no son aliados a la franja de Gaza, deciden presionar para que pueda llegar la ayuda humanitaria. Y la poca ayuda humanitaria que llega a Gaza es controlada por Israel. Un ejército israelí que es de una tierra, voy a hablar sobre el tema religioso, es de una tierra que mucha gente considera como la tierra prometida de Dios. Y a pesar de que van más de 31.000 muertes, todavía hay gente que dice y le agrega esa sustancia de tierra de Dios. Es decir, si la tierra de Dios ejecuta un genocidio, un holocausto peor al holocausto nazi, es aceptable porque es la tierra de Dios. Pregunto, ¿Dios estaría feliz y contento de que una madre y dos, tres, cuatro, cinco de sus hijos fueran producto de un ataque sin ningún tipo de razón? Probablemente no. ¿Dios estaría a favor de que Israel o aplaudiría y bendeciría al ejército de Israel después de bombardear un hospital en donde hay enfermos que necesitan curarse, que necesitan atención médica? Probablemente no. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy en Gaza. Siguen los ataques. Pero más allá de seguir los ataques, sigue la doble cara de Estados Unidos. Por un lado, evitando que se llegue a una resolución a través de la ONU que condene el genocidio israelí y que los obligue a cesar el fuego y, por otro lado, envía ayuda humanitaria. Podemos decir que puede verse como un lavado de cara de Estados Unidos, que a pesar de que Biden dice que Israel está sobrepasado en sus ataques en Gaza y que esto debe llegar a un fin, Estados Unidos sigue sin hacer absolutamente nada. Esto es lo que estamos viendo en el mundo y lo seguiremos viendo hasta que los principales países puedan hacer algo y evitar que esto siga sucediendo. ¿Por qué digo principales países? ¿Por qué menciono a las potencias? Porque son ellas las que tienen en su poder algún tipo de resolución pacífica y de evitar que sigan muriendo más personas. Sobre la ONU, sigue siendo una organización la cual su tarea principal o su objetivo principal por el cual fue creada sigue sin dar resultados o siguen sin cumplirlo. Cerca de más de 100 guerras ha habido desde que la ONU fue fundada. Fundada en ese momento bajo el lema del Liga de Naciones y para evitar algún tipo de conflictos, para resolver los conflictos entre países ha generado incluso más de 100 guerras. Desde la ONU incluso se han aprobado gran parte de estas guerras. Recordemos, por ejemplo, el caso de Libia. Fue desde la ONU que se dio la luz verde para que Estados Unidos y los propios rebeldes libios acabaran con lo que era Libia antes de la caída de Gaddafi. A través de la ONU se aplaudió la muerte de Gaddafi. Y a través de la ONU incluso también se aplauden los ataques de Silvio. Eso es lo que estamos viendo en el mundo. Mi nombre es Manuel Rodríguez. Agradecido por la atención que prestaste en este video. Seguiremos con un nuevo capítulo. Seguiremos buscando temas interesantes con los cuales poder comentar, poder reflexionar, analizar sobre ellos. Pronto hablaremos sobre la política nacional y el escenario electoral que se nos viene. Ya tenemos elecciones hechas, elecciones presidenciales. Serían el 28 de julio. Y hay mucho, muchas telas que cortar. Por aquí Manuel Rodríguez. Me pueden seguir en mis redes sociales arroba mefigueredo con el final tanto en Twitter como en Instagram. Saludos. Saludos.